Hermanos y hermanas, bendecido día. Hoy 22 de febrero entramos en el tiempo de cuaresma en nuestra religión católica. Por lo tanto, tenemos que estar debidamente preparados para vivir esta cuaresma y llegar a la Semana Santa de la mejor manera. Regalo del Cielo ha preparado una serie de actividades que vamos a realizar durante este tiempo de cuaresma, las mismas que nos van a permitir desarrollar y formar nuestro corazón y nuestra alma para vivir de un modo distinto esta cuaresma y llegar de la mejor manera a la Semana Santa. El día de hoy, 22 de febrero, es el día 1 de esta cuaresma y la primera acción que vamos a realizar es rezar por un sacerdote que conozcas.